¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Far Cry 4 y bueno, madre mía como he venido yo con el coche, ¿eh? ¿Cómo he venido yo con el coche? No lo habréis visto del todo, más que nada porque sería un poco absurdo Pero bueno, estamos en Multicarecars y vamos a pillar esta plantita Sí señor, vale, bien, aquí tenemos que hacer algo, bueno, tenemos que ir para acá directamente Hablar con señores y a ver qué es lo que pasa Hola amigo, ¿qué estás haciendo tío? Estás tallando algo, ¿no? Supongo que estará tallando algo, en plan, ¿va a ser un osito o algo de madera? No lo sé, la verdad En fin, no creo que esté cortando madera, la verdad Y tenemos que hablar con... Reúnete con los rebeldes en Multicarecars, ¿vale? Y ahora me manda para otro lado, o sea, a ver, a ver, a ver dónde están estos rebeldes Y están aquí, vale, genial Pues nada, vamos a reunirnos Ahí está, punto de control Y vamos a ver qué tal Se nos está Uh, ahí tiene un armario Vale, lo iba a decir, que esconde algo Buen trabajo señor Gracias A ver a quién tendremos aquí abajo Armas De nada ¿Qué pasa ahora? ¡Qué casa tan preciosa! ¡Me amo! No, es mi familia Uh, esto Oh, me encanta ¿Esta uva? ¿Y vosotros? Una pareja encantadora Como vuestra casa Un hogar de lo más respetable Me dijeron que Si alguna vez quería disfrutar de la hospitalidad de Utkarsh Tenía que visitar a los Rana Yo no sé por qué Abro La tapa Son muy amigables La trampilla Que hablan con cualquiera ¿Con cualquiera? Pregunté Con cualquiera Dijeron Y fueron tan insistentes Que tenía que comprobarlo en persona Qué mono Veréis yo Quería preveniros ¿Prevenirnos? ¡Sí! No sé Si lo habéis oído Pero me he enterado De que Hay algunas personas Muy Pero si no están mirando Por aquí Y me preocupa que Estas personas Estos Terroristas Bueno Quieran aprovecharse De vuestra hospitalidad O incluso Hundir vuestra reputación Y eso no nos gustaría nada ¿Verdad? No señor No Bueno Me dejaríais A mí Que os protegiera Para garantizar Vuestra reputación Por favor Sí, Raimin ¿Vuestros deseos son órdenes? Raimin Madre mía Me alegro de que estemos de acuerdo Bien No os entretengo más Esto Será solo un momento Y dicen que he perdido El contacto con mis súbditos Hombre Como reino está mal ¿No? Que se pase por todos los sitios A comunicar A comunicarse No Retiro lo dicho Eh, que estoy muy loco Bueno El otro En vez de decirme no Me matarán El otro ha pasado de su familia Porque era su familia Y aquí creo que no tengo armas ¿No? A ver, a ver A ver, Pablo Aquí sí tengo armas Vale Venga, a la carga Yuhu Vale, espérate 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 Que con tranquilidad Y paciencia No deje que pagan Se vaya muy lejos Sí, sí, sí Pero es que aquí tengo Agente Vale Y nadie más por aquí Perfecto Derecha creo Cuidadito 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 Porque hay que ir rápido Pero también Hay que ir con un poco De cautela ¿No? Digo yo Ahí está Sí, señor Toma cautela Oh Vale Que es una Un helicóptero Genial Vale Ya tengo munición Ojo, ojo Estoy teniendo muchísima munición No quiero cambiar de armas Gracias Y nos montamos No sé si al final he cambiado de armas Sin querer o algo Eh, cómo se Cómo se Cómo era esto, tío No tengo ni idea Pero para avanzar es así Vale, genial No deje que paga Vaya muy lejos Mierda Era con X o con cuadrado ¿No? O con círculo Ostras Cómo se bajaba Con cuadrado se bajaba ¿No? Con X Se sube Con círculo se baja Bien Y con cuadrado Uno se baja literalmente Pero Madre mía Oh, que puedo disparar No, 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 no Que no tengo Vaya pico de voz que habré hecho Me cago en todo Que no tengo No tengo balas, tío Vale Y puedo pillar No puedo pillar nada, tío Pena Bueno, pues la próxima vez Tira una granada o algo Vale Bajamos con la X No Eso es subir Bajamos con el círculo Y Y Vamos tranquilamente Persiguiendo el cochecito Supongo que esto La verdad es bastante tranquilo Chaval Solamente porque te persiga, loco Vale, vale, vale Madre mía La persecución Flipante, ¿no? La verdad Vamos a subir un poco Vale Oh, chaval Pero vamos a ver Aquí la gente Mira, chaval Un balazo En vez de disparar balas Disparan cristales, tío Estamos locos ¿O qué? Vale, a la derecha Vale, flotamos Ahí está Y Seguimos persiguiendo No sé si va a ir ahora Para la izquierda O de frente O algo Eh, relaja, relaja Vale, ahí hay gente Vale Nos atropella Pagan mil Genial La gente Pues tiene muy mala puntería Para disparar Apagan mil Pero bueno Nadie me ve Ahora mismo Nadie me siente Voy para presidente Vale, mata Oh, que mate ¿En serio? ¿Cómo que mate? Oh, vale, vale, vale Que soy tonto Y no sé leer Vale, pues vamos a matarlo Tengo granadas Así que voy a disparar granadas Lanzarlas Más que dispararlas Es que no tengo munición Ese es el problema Casi está en un lugar seguro Chaval Tú que estás muy motivado Pokéball, atrápalo Chaval, que le ha metido el maletero Casi Pokéball Atrápalo Ahí, más o menos No, un poquito más Ahí Toma, chaval Flipa No, no, no Toma Sube, 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 sube ¡Woo! Pagan mil Me vas a pagar Todo lo que me debes ¿A que sí, compañero? Toma Pokéball Atrápalo Atrapado que está Verdad y justicia En serio, en serio No me ha gustado para nada Nuevo cargador En serio, tío No me ha gustado para nada Aunque no lo hemos cargado Con una granada Pero no me ha gustado Para nada cargármelo Así tan poco épico Bueno, poco épico Ojo, que no lo hemos cargado En una Dios Lo ves Lo ves Lo sabía Era un actor o algo Lo sabía Vale, ya decía yo Que me extrañaba De que fuese tan O sea, sí Es peliculero, ¿no? Matándolo de De lo que viene siendo Hola, señor Eh, chaval Kamikaze ¿Qué son, no? Pues eso, ¿no? Que es poco peliculero En plan de que no ha sido En plan una misión Así guapa De matar a todo el mundo Ni nada Que sí, que ha sido Con el helicóptero Y eso está guay Pero No sé No me llamaba Y es que se notaba un poco ¿No? Así que nada Vamos a ir Esta vez Hacia 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 Aquí Y Y lo que vamos a hacer Es pues Visitar la atalaya El puesto de radio El campanario Campanario Creo que se llamaba Y Visualizar todo lo que hay alrededor Ya que Bueno, pues no No sé lo que hay Y Y también para que se vean las carreteras Y todo muchísimo mejor Vale, tenemos que subir por aquí Por aquí arriba La verdad que este carricoche Va Va bastante bien ¿Eh? Vale Por aquí, por aquí, por aquí Y Ahí está Sí señor Os quiero mostrar un poco El juego Por eso no hago un corte Y Más que nada Para También enseñaros el parkour O si no lo cortaría Hola Adiós No, 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 no Me cago un panini Chavales Nada Que me hacen polvo Me hacen polvo Adiós Vale Vamos a aparcar por aquí Ahí está Perfecto Quería aparcar junto con el árbol Más que nada Porque El coche se nos va O sea, como está en pendiente El coche se nos podría ir Así que nada Pillamos la trituradora Y a triturar No mueren ya Ni queriendo En la cabecita Y Y Ahí en la cabecita también Y en la cabecita también ¿No? Perfecto Por aquí tenemos a alguien No Vale Genial Recargamos Eh Tenemos ahí a más gente ¿No? Y este señor Chaval Este señor Está enfadado ¿No? Vale, 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 vale Pues tranquilo Con tu locura Por aquí más gente Por cierto Vale Muérete Tío Y Ojo que me quedan ya Poquitas balas Vale Tenemos al grandullón Aquí detrás Y tenemos aquí a otro A ver que te pasa Tío Te mueres o no te mueres Vale Genial Vamos por aquí Y vamos a acochellar Al grandullón Mierda Ah vale Pero no me ha visto ¿No? Vale Tiramos la piedra Vamos a ver No, no, no Quiero yo saber ¿Por qué? No me lo puedo cargar En plan A cuchillo Pregunto ¿Eh? Pregunto a lo mejor Si me lanzo Poca En plan así No, no, no No lo he hecho bien ¿Pero este tío Es de los buenos o qué? ¿Pero qué? ¿Qué me estás contando tú? No, si le va a matar Un maldito águila Ah no Eso es el traje Me cago en todo No, si me va a matar Me va a matar Me va a matar Me mata Me mata Increíble 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 Como ya digo O sea Ahora resulta Que no se les puede matar Eh Relaja 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 La Raja Vale Esto tiene silenciador Yo creo que sí Vale Sí tiene silenciador Puma Chaval Quería que iba a disparar Una bala solo Y he disparado Tres o cuatro Vaya Rafa Más buena que he hecho ¿No? Vale Cuidadito por aquí Hola Señor Señor Saluda O no saludes Vale Por aquí tendremos A más peña Correcto Correcto Vale Venga Para fotito Cuidado Cuidado que tenemos Al grandullón ahí Venga ya hombre Venga ya hombre En serio me ha visto Si he tirado Una maldita Mira Están ya con La maldita Águila Tío No Si me va a matar También otra vez Están otra vez Con el maldito Águila Tío Lo que yo no entiendo Oh Y con un oso Eh No 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 Y viene a por mí El oso Y viene a por mí El oso Flipa Flipa No No Espérate que el oso Está aquí Claro que sí Vale Vamos a matarlo Con el arco Epa ¿Dónde ibas tú Osito? No Poma Es que me meto por aquí Venga vamos ¿Dónde estás? ¿Que no estás? ¿Ha muerto? ¿Dónde ha muerto tío? Pero es que es muy falso tío Es que es maldita Mente falso Ahora resulta que yo No lo puedo matar No Venga Venga Y no lo voy a poder matar Venga Flipa Como muera otra vez Es que vamos Me cabreo No Lo siguiente No No creo que me cabre mucho La verdad Pero vamos Sería algo increíble ¿No? Porque Nada tío ¿Y quién me dispara ahora? Tú ¿Pero este tío ¿Es tonto o qué? ¿Pero este tío Es tonto? ¿De dónde cojones Sale tanta peña tío? O sea Ahora por la cara Viene un nota Y Ah Me dispara Porque sí Y no No te puedo No te puedo Puedo Ah no Espérate Que estás ahora Con otra Estás ahora Con otra Avispa Iba a decir yo Estás ahora Con otro águila O sea No se te puede matar ¿Por qué no se le puede matar? O sea Yo tengo la habilidad Que yo sepa De Eliminación pesada Pulse R3 Para realizar una eliminación De artilleros pesados De lanzallama Y este tío Es un artillero Yo este tío Va a pillar ¿Eh? Porque no tengo A ver No se puede No se puede Es que es flipante Es flipante tío Toma Vale Y yo también Me hago daño Flipas O sea Estaba a la distancia Un poco leja Pero lejos Pero Perdón Pero bueno En fin No lo he podido matar A lo que viene siendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el capullo este? ¿Dónde está? Que va a flipar O sea Toma Venga A cagar A cagar Señor A cagar Evento de karma Persecución Hazte con los documentos Venga Vamos a hacernos Con los documentos Los documentos Están aquí ¿No? Vale Ahí está Y ya está Venga Todo hecho Bien Pues os quería enseñar Yo el parkour este Aunque al final Se ha hecho largo y todo Y no puedo ni subir Y madre mía Madre mía Con la tontería ¿Eh? Con la tontería En fin Vamos a quitar esto Ya de paso Fuera de aquí Eh No queremos publicidad Y vamos por la escalera A subir hasta la torrecilla Campanario Y ver todo un poquito mejor Vale Por aquí se puede Perfecto Siempre que haya cuerdas Pues se puede ir Me estoy mareando un poco Con la tía que está hablando Del campanario De la radio Vamos ¿Y esta cuerda? Amigo Ya decía yo Ya decía yo A ver A ver Cuidadito aquí Cuidadito aquí Que tampoco quiero Morir La verdad Epa Por aquí hay otra Ahí está Salta Salta conmigo Salta Vale Y Y Y supongo que será Por aquí no Por el otro lado Así que nada Vamos por aquí Y de aquí O de aquí Si Vale Es por bajando ¿No? Creo ¿No? Tiene pinta Tiene pinta De que por aquí Correcto Si yo que tenía pinta A ver ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? O sea Tiene pinta Pero no sé cómo hacerlo A lo mejor desde aquí No puedo ¿En serio? Vale Desde aquí Sin que puedo ya Gracias Vale Me parece un poco falso Que no se pueda Desde los otros lados Pero bueno En fin Da igual No pasa nada Adiós a la radio Me molesta un poquete Ya pillaré las cajas Que haya Si es que las pillo La verdad es que me da igual Perfecto Y ahora vemos Una especie de cinemática En el cual Nos enseñará Pues algunos lugares De interés O mejor dicho Todos los lugares De interés Y que Bueno Podemos visitar Así que nada Desguace de Keo Genial Y Cámara Realix Ubicación No sé qué Muy bien Muy bien Muy bien Pues vale Pues vale Bien Gratis En las tiendas Oh Tenemos una escopeta Gratis En las tiendas Genial Aparte de pillar Un poquete De munición También está bien Ya tengo algo De munición Perfecto Y ahora lo que vamos A hacer es volar Volar A donde Perdón Vale Tengo experiencia Cuanto Uno Vale Eh Uno Pues ya podría yo Darle a esta Para luego Aprender esta No aumenta en gran medida La velocidad de recarga Que yo creo que va a ser Interesante Así que venga Nos quedan ahora cuatro O sea tela Pero bueno Da igual Se consigue con el tiempo Así que nada Vemos ahí un campamento El cual podríamos Atacar Pero me gustaría Hacer otra misión más Tampoco sé cuánto tiempo llevo No tengo ni idea O sea que llevo No sé si llevo Casi una hora No lo sé La verdad Bueno en fin Vamos a ver Qué podemos hacer Mapa 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 Y tenemos que ir Hacia dónde La H Que es lo que es Urk Vale Misiones de Hurg O de Hark No me acuerdo ya Ni cómo se pronunciaba Pero bueno Pero no sé No sé muy bien Qué es lo que tenemos que hacer Longinus Tampoco No veo nada Por aquí Esto qué es lo que es Tancasa La Sangrila Muy bien Muy bien Genial Genial Pero vamos a ver No hay ninguna Ah ninguna misión así Principal Esta es de Yogi Rigi Ah pues como no veo ninguna Pues lo que vamos a hacer Es pillar Los Campamentos Y ya próximamente Pues Volveré con las misiones No Creo yo que sí Así que nada Vamos a ir Al campamento ¿A qué campamento? A este que está Bueno no A este A este que lo veo yo Desde lejos Está ahí Aunque está un poquete lejos Pero bueno Uuuu Yumanji Jejejeje Vale Y a ver si llegamos Hasta allí Sin tener que Pisar el suelo O recorrer Un camino Extenso ¿No? Que yo creo que vamos a llegar Bastante bien Y vamos a ver Que tal se nos está Este campamento Y lo dejaremos aquí Yo creo que está Bastante bien ¿No? Hemos matado a Paganmin Al falso Y a lo mejor Ojo A lo mejor Resulta Que el auténtico Paganmin No es ni siquiera Como Como era el El impostor A lo mejor es mucho Mucho más Extravagante O Diferente ¿No? O sea Es una imagen Totalmente Irreal No Pero como habla No lo sé yo No lo sé yo muy bien En fin Tenemos aquí Varia Varia gente Vamos a pillar Uy ¿Cómo se pillaba? Ahí está Vale No tenemos Podemos saltar Poner el marcador Bueno Ponemos marcador ¿Qué quiero que te diga? Amigo Uy chaval Tenemos bastante gente Esto es una piedra Genial Pablo Y vamos a pillar Armas Como por ejemplo La trituradora ¿Por qué? Porque es la que más Me convence Ahora mismo Cuidado que me van a ver De momento Es la que más me convence Vamos a pillar también Algunas plantitas Simplemente Por 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 pillarlas Y ya de paso Ya que la estamos pillando Pues vamos Me cago en todo A ver como era Con A ver Quiero hacer el menú Ah vale Con el R1 Era Es que le estaba dando Con el Con el panel táctil De la Del mando de Play 4 Así que nada Le damos aquí A crear 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 Y tomar Y con esto Pues ya veré todo Un poquito mejor Fijaos Fijaos He visto Un poquito no Bastante mejor Como vemos Vemos a bastante gente Grandullona también Pero No parece ser Un Un inconveniente Muy Muy grande La verdad Ahí vemos que baja uno No puedo subir por aquí Vale Gracias Aunque ahora a lo mejor Hay que tener mucho cuidadito Por donde vamos Vale Vale Aquí Yo utilizaría el arco Utilizaría el arco Cuidado aquí Vale En la cabeza Muerto Muerto también Vámonos 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 Me ha dado tiempo Me ha dado tiempo Creía que no se iba a dar cuenta Y por detrás Por detrás Por detrás Eh Vale Vale Me voy Me voy Me voy Me han asustado bastante Me han asustado bastante Cuidado 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 Vale Lo he hecho bastante mal Como podéis observar Lo he hecho muy mal Porque creía que no se iban a dar cuenta Pero bueno Se han dado cuenta Por cierto Si me lo cargo Si me cargo a este ante Puede ser Que Proteja la base Rápidamente ¿No? Desde el sur Bueno 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 Pues un poquito de acción Tampoco viene mal ¿No? Eh Digo yo Esto se puede Uh chaval Desde el sur Cuidado 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 Que vienen desde el sur Y hay que tener Cuidado Mierda Bueno Eh Ojo He tirado He tirado un trozo de carne A ver ¿Por qué tiro otro trozo de carne? Me cago en panini Tío ¿Qué pasa? O sea Es que A ver No Pero Me cago en los controles Y en Sumatra Vamos a ver He puesto esto Vale Ahora sí Vale Uy Ahora Perfecto Y este tío No ha muerto O sea En serio Perfecto Ahora sí Vale Por aquí tenemos Más gente Además pesada Y todo Pilla Amigo Pilla Pilla Gracias 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 También por pillar Y Por aquí hay otro Señor Venga A pillar Aquí tenemos a otro Vale Venga Me escondo un poquito Pim pam Pum Ahí está Todos muertos Genial Y otro más Por aquí Mierda Me han anticipado Demasiado Vale Me han anticipado Demasiado también Vale Tranquilidad 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 Nadie me ve Nadie me siente Os voy a matar A todos De una leche O no A lo mejor Me matan ellos No Vale Muerto Y Y Vamos a rodear Cuidado Cuidado Que viene por aquí Vale 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 Uh Es de los grandullones Genial Venga Surprise Toma ya Eliminación pesada Me dan más puntos Y Poma Uh Si señor Un puesto con acción Almacén de oro De Keo Madre mía Puesto liberado 1324 Creo que hay menos puestos Que en el anterior juego Pero bueno En fin Se perdona Tenemos aquí Una misión de elefante O sea De De moda La cual me gustaría hacer Pero esa ya la haré En plan De otro vídeo ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Lo voy a dejar aquí Y ya en el próximo capítulo Y ya en el próximo capítulo Y ya en el próximo capítulo Tienes un largo camino Hasta equilibrar la balanza Vale ¿Me dejas hablar? Gracias Ya en el próximo capítulo Pues lo que haré Será Eh Pues ir directamente A misiones principales Y demás Simplemente Como hace tiempo Que no jugaba Y demás Eh Pues os quería enseñar Todas mecánicas Eh Un poquito Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Este tipo de misiones Pues las haré Secundarias En plan Eh Vídeo aparte Y ya está Así que nada Hasta más ver Adiós Está nevando Pero yo creo Que deberíamos compartir La comida Con la gente de la zona No 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 No